Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Emilio y vamos a divertirnos un rato con Pobre Escarlata Estamos aquí, vamos a jugar Vamos directamente al gimnasio Eh... Mira, también puedo coger aquí skip Vamos a este gimnasio de tipo eléctrico ¿Vale? Vamos aquí Uy Y pretendo no entretenerme mucho ¿Vale? Estoy grabando esto A las dos per la matina Eh... Machuita Te tengo ¿Vale? A ver, ¿qué Pokémon es? Mira, Derlin verde Solo quiero ver qué Pokémon es Un Bibillon De tipo lucha Y tengo con este Vamos a afrontar Vamos a hacerlo rápido, ¿vale? Un Bibillon No, un Bibillon no Esto es un... Eh... Un Butterfree Igual... No, Butterfree no tiene pinta Eh... Bibillon no No, Butterfree La... El... Venonat La evolución Venomoth Sí La evolución de Venonat Es verdad No hay Caterpies aquí, eh Ni tal Y como es tipo lucha Vale Como es tipo lucha Tajo aéreo Guau, pues tampoco lo he quitado mucho, eh Zumbido Vale Hasta la arcada Vamos a darle ¿Y el resto qué? No le hacen nada Golpe aéreo Onda trueno Bucle arena Golpe aéreo Psicorrayo Nos hace Súper eficaz Bucle arena Meteoros Golpe aéreo Dormido Psicorrayo Me lo mata No Casi Siguiente ronda El bucle arena No letal ¿Y qué pasa? Psicorrayo Me lo mata ¿Y qué pasa? ¿Mis otros compis no hacen nada o qué? 5 4 3 2 1 Perfecto Meteoros Golpe aéreo Vale Súper eficaz Tenía que haberte la cristalizado Creo yo Pero bueno Ya está Vamos a capturar Porque no lo tengo Me salió antes Benonaut Pero no lo llega A capturar Atrapar Con Honor Ball Las 3 incursiones Estoy dándole Una sin querer Le di a Pokeball Estoy poniéndole Honor Ball Así Medio Los tengo marcados Vale Atrapado Bueno Atrapado Y nos dan unos cuantos caramelos raros Viene bien Viene bien A ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Vale Registro No quiero Y ya estamos ahí He visto un pineco ¿En qué momento he visto yo un pineco? Superball Vamos a volar aquí Aparte vamos a ir planeando ya directamente Para no entretenerme Directamente Aquí di Mira Me va a entretener Con este Y Vamos a ver La incursión esa de ahí De roca Y en el puente ¿Qué? Ah vale Las peritas estas Vale Esta es la influencer Esto va a ser un poco Nah A ver Flamigo Vamos a darle Doble Tal Tormento ¿Qué hace? Está atormentado Una Y dos Pero estar atormentado No era que no te dejaba Atacar No lo sé Bueno El amigo está a punto de subir ¿Dónde está? La incursión Está arriba Encyclusor Ay mierda No quiero esto No te tengo en esta versión Pero me das igual Venga Fuera Sube de nivel Basta guardia Basta guardia No En competitivo Puede ser interesante Pero A mí no me interesa Me gustaría saber competitivo Pues sí ¿Lo voy a hacer? No A ver Uff Riolu De tipo roca En solitario Si me puedo Teracristalizar Ah no Es tipo lucha Lo que necesito Pude haberle dado Al otro Pokémon No a este Yo bruto La teracristalización De roca A ver como es Un mausoleo Doble patada Una Dos Vale Súper eficaz Y el resto ¿Qué hacen? Palmeo Claro Claro es que Si me hiciese Vale Muerto Si me hiciese ataque tipo roca Como soy volador También Atrapamos Ya tengo Riolu Pero que más me da Pueden salir Entre incursiones Shiny No lo sé Pues atrapadito Era tres estrellas No me he fijado O es que no hemos hecho bien Y por eso ponen las tres estrellas Es que no me queda claro eso Tarda mucho en cargar todo Tío La Switch ¿Será culpa de Game Freak O de la propia Switch? Mira Me he combatido una mierda Vale Cura mis Pokémon Cura dos mis Pokémon Y Y Comprar Ultras No puedo comprar Ultras Tío Tengo 46 Lujo Ball No me sirve para nada Ni de Ball tampoco Acopio Ball Maya Ball tampoco Me cago en todo Tío Mira 80 pociones De locos Y Pokémon Podría vender Pero bueno Vamos a lo que vamos Se entra por aquí Entiendo Aquí estamos Directos al gimnasio Pasamos de uno a otro Es que creo que voy bastante Sobrado de nivel Por eso he venido directamente Y creo que este tendrá menos Mencía Milu He visto entrar en el gimnasio Desde lejos Y he venido corriendo A toda mecha Para saludar Perdona que no pudiera Compartir contra ti En el gimnasio anterior No me lo tengas en cuenta Eh No me meles así Yo No te he perseguido Para echar un combate Ahora Me viene Ahora que me viene mejor No soy tan cansina Aunque bueno También te digo una cosa No se me caen los anillos Si quieres echar Uno ahora Si hay que combatirse Combate Combatamos Mujer Te sacaré Diez niveles Igual Que bien Que me quede con El mono es otra La otra vez Y no he parado De darle vueltas Que pokémon Serían los mejores Para enfrentarme Ante ti A ver A ver A ver Tengo un momento Que tengo que pensar Que equipo Sagar a combatir Mientras tanto Aprovecho para afrontar Este gimnasio ¿Te parece? Pues vale Antes de nada Vamos a guardar Que no he guardado Vamos a darle a esto Mover Aquí Por el que dirán Bienvenido al gimnasio de ciudad Te llamas Milu ¿Verdad? Perfecto Ciudad leudal Para poder retar A la señorita E. Enigma Nuestra líder Deberás aprobar Su examen de gimnasio Consiste nada más Y nada menos Que en aparecer En su catal Como invitado especial La señorita Enigma Compagina su labor Como líder Con el mundo Streaming Lo que significa Que vas a participar En una de sus Retransmisiones Procura que el público Se lo pase bien Lo entenderás Todo mucho mejor Cuando salgas ahí fuera Así que no te preocupes Mucha suerte No entiendo nada Si no hay nadie Viéndome aquí Haciendo streaming Del juego Como para que tal Gracias por conectaros Electrolitos míos Ha llegado el momento Que todos esperabais Bienvenidos a QueenigmaTV Aquí está Todos listos Pues empecemos Dejaros atrapar Por mi Electrotela ¿Quién soy yo? Pues voy a ser Yo misma La gran líder Enigma Hollywood Chigua Electrolitos míos Eh Holly Chigua Veo que dominas La jerga Enigmática No me digas Que se Está suscrito A mi canal Siento que te tengas Que enterar Así Tan de sopetón Pero estamos En vivo Y en directo O sea Que nos están viendo Desde todos los rincones Del mundo Grafitillias Por venir Alginas Desde Ciudad Leudal A retarme Querido aspirante Me hace mucha ilue Pero una diva Tan famosa Como yo Siempre está Muy ocupada Por eso Solo hago Colaboraciones Con gente Que me Tenga potencial Para hacer Virales Mis Dir Esto Tengo potencial Para hacer Virales Dir Misdir Esto Con gente Que se toma Las cosas En serio Eso ¿No quieres Hacer una Combati Cion Combatición Contra mi Una competición Te toca currártelo Para ganarte A mis ayudares Así me gusta Con desparpajo ¿Quieres que te cuente De que va? Pues si El señor Mengano Calleja Vaya vaya Que grata sorpresa Encontrar de aquí Milu Oh my god No me digas Que os conocéis De algo Menudo giro Argumental Electrolitos No sé ni como se llama Si os soy sincera Pero Me lo he encontrado Por la calle Me ha molado Su estilo Y lo he invitado Ya me van a subir Los colores Bueno Volviendo a lo del examen Y todo Espero que Te guste jugar El escondite Don Mengano Se va a esconder Por ahí Tendrás que buscarlo Usando las cámaras De seguridad Que hay por toda la ciudad Para probar el examen Tendrás que encontrarlo Tres veces O que suena A que suena fácil Vale Mengano Calleja Su escondite Más secreto Al igual Igual te Suena un poco Engañoso Y en la liga de espalda Me acribillan Y no me gusta Pistolecetazo De salida Para Mengano A esconderte Toca Y con todo Lo de la liga Pokémon Ha hecho Pues la academia No me queda Otra alternativa Que seguirle La corriente Ten piedad Y tú De tu pobre director Ay A ver Todo listo Domengano Podemos empezar Ya los he oído Vale Está ahí En la mesa Venga Vaya Pues lo visto Anda Asfalto De Perispantal Venga Le voy a dar Rápido Porque Me apetece Trollearte Un poquito Enfrentarte A uno De mis siguientes ¿Por qué maniático? Te dijo Pues nada Luxio A ver Qué nivel Porque Creo que El El de normal Está por encima Pues nada Chicos Me lo voy a pasar Con la gorra Pues efectivamente Me lo paso Por la gorra Con la gorra Este Gimnasio Una épica victoria Para nuestro aspirantillo Déjame que ajuste Las cámaras Está en el centro Pokémon Venga No esperaba Que lograses Destapar Me escondite De forma magistral Vale Vale Pues nada Enfrentarnos A otro A ver Isaac Un Tinamo Vamos a darle Una Balanchita Un tanto Aburrido Porque al final Vamos Muy Sobraos Quizá Demasiado Sobraos Cambiar de Pokémon No 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 Me confundí Me confundí Un fluffy Pues avalancha Vamos Hemos sido Ganados Venga Vale Ronda final Donde Donde está Pues En este En este Si que no le veo Aquí Coño En el barco En el barco Turun Turun Me has dejado Sin habla Pues mira Venga Ha sido un juego Escondito El escondito El rojo Vivo Pegadita Tal Venga Venga Aprobado 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 Aprobadito Vale Comunicamos Pero primero Vamos a guardar No vaya a ser Que se nos cierre A ver A ver A ver Me alegro Me alegro Mucho Por ti Felicidades Por haber Aprobado Patatín Patatán ¿Quieres enfrentarte? Pues sí Permite acompañarte hasta la arena Vamos allá Vamos sobraos Entonces ¿Qué más nos da? No ir a curar Y restaurar Los pepes Yo creo que vamos Me da sobraos Así que Igual tiene 3 o 4 Pokémon Pero nos da igual Tendrá el Pokémon este Que ya se vio en su momento En el trailer Que sí Sí que lo vi Fijaros Lo que se ve Detrás de anuncios ¿Tenéis ganas de stream? Pues que comience el espectáculo Guau Guau Ganazas Enigma Venga Dejaos de Atrapar por mi Electrotela Venga La líder Enigma Jolichigua Venga Jolichigua Sube y sube Porque ¿Qué enigma te huben? Vamos Hoy tenemos un invitado especial Milú Estiratillo Tan altos como Los de un Waterrell O más Vamos Habla bien alto Que se te oigan todos Como te sientes Lo haré Lo mejor que Vas a morder el polvo Te veo muy seguro de ti mismo No tienes madera de streamer Te lo han dicho alguna vez ¿Qué me decís? No Nunca me lo han dicho Que tengo madera de streamer La verdad Soy bastante malo Muchas gracias Muchas gracias por la donación Eléctrico O vamos A ver Enséñame de que eres capaz Querido aspirantillo Venga Venga Combinación Mega Voltaica Vamos Ah mira Si me lo oscuran Y todo Ah no Tipo fantasma No me interesa Avalancha Uy que pena Si es volador Y eléctrico Es por 4 Fíjate tú Eh Veggie Bolt Me das igual Nivel 23 Este es su Pokémon fuerte Parecía en En el trailer Cargado con electricidad Avalancha Pistola agua ¿Cómo que pistola agua? ¿Cómo que pistola agua? Nivel 23 Es que me lo hago Con la gorrísima Pero si se ha debilitado Mira un fuego Ahí atrás Luxio Lo que tú quieras Amiga A ver ¿Qué me sacas ahora? Mis magius Me das igual Porque si vas a Ponerte en tipo eléctrico Oh my god La cosa pinta un poco Chunquilla ¿No? Mis magius Todo listo Para ver el poderío De Enigma Venga Pero ¿De dónde Sacas eso? Enseña tus manos Chica Aunque seas fantasma El tipo eléctrico Te lo fundo Tío No puede ser que me Que me confunda Está confuso Y te golpeo Ah no Me lloro a mí mismo Entonces ¿Por qué haces El gesto hacia adelante? Que no Que no me haces nada Ya no está confuso Avalancha Carga Venga Mis magius fuera Y media horita De capítulo Que va a ser No te apagues Amigo Que manían los cascos Estos De apagarse 4300 Poké Dólares Que nos llevamos La victoria Es para Milu Muy bien Enigma Guau Los Geniales Los dos Genial Yo Que solo He hecho un ataque Vale Electrolitos Enhorabuena Por vencer A esta reina De internet Te mereces Un premio Especial Un ping No No es broma Te has ganado La medalla De gimnasio ¿Listos Para Enquemar El botón De captura De pantalla Electrolitos Pues estoy A ello Estoy En ello Guardate Una copia De seguridad De esta escena Porque querréis Recordarla Para siempre Vale Vamos a darle Como has conseguido 5 medallas Ahora podrás Nivel 45 Y encima Siempre te harán caso Esta foto Lo va a petar Te lo digo Toma Aquí Voltio cambio Me gusta Voltio cambio Vale Para el ginese De hielo Tengo 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 El pájaro A Flamigo Que me viene Genial Y Y También El El de fuego Pero el de fuego Tiene que evolucionar Y a ver Si me sirve Queda El de tipo Psíquico Que no sé Que pokémon Utilizar Porque tengo Varios De tipo Lucha Entonces Son débiles A ver Otra medalla Nueva Ginásio De ginásio En tu haber Te felicito Cayena Me ha comentado La asistencia De cierto Entrenador Particular De ti Con la esplendorosa Fuerza Que posees A quien Si no se Referiría Me he tomado La libertad De presenciar Tu último combate Y los hechos Hablan por si solos Si continúas Este ritmo No tardarás En tener A tu acance El rango De campeón En algún momento Del futuro Cercano Te tantearé Para ver La posible Incorporación A la liga Wow Milu Ya sé los pokémon Que voy a sacar Vale Como No sé Cómo lo haces Pero es que Mejoras La velocidad De la luz Dichoso Los ojos Campeon Vencía Pero ¿Qué hace aquí La super Hablando Con Milu? Me estás Diciendo Que me he olvidado De decírtelo Todos quieren Ser como ella Porque incluso Está por encima De aquellos Entrenadores Con rango De campeón Es Satigan La super Campeona Honor Que ostento A la par Que El de la presidencia De la liga Pokémon Pero no me dijo Que estaba Tan liada Que no le daba La vida Para inspeccionar Los gimnasios Este es sin duda Una ocasión Excepcional Estoy buscando Activamente Jóvenes Promesas Rebosantes De potencial Para reclutarlos A la Milu Si ya eres Famoso Pero oiga Aunque sea la super Le recuerdo Que fui yo Quien supo Ver el talento Que tenía Milu No lo vayas Acaparar Por si Que eres popular Soy campeón De nueve regiones Bueno De ocho De ocho De siete Porque el blanco No lo jugué Tenemos Hablabrado Un combate Pokémon Lo jugué Pero no lo acabé Y ya con Tanta Cháchara Se me ha echado El tiempo encima Venga Enfrentémonos ya Venga ¿Qué pasa? Sería un honor Para mí Poder presenciar Vuestro compadre Si no es mal lestia Claro Por mí estupendo ¿Te parece bien? Sí Pues quería cortar El vídeo Pero A ver Vamos allá Y ahora Sin más dilación Vamos a combatir Son las dos y cuarto Llevo unos cuantos días Durmiendo poco Así que Hoy Me voy a acostar Un poquito antes Que aparte Tengo que llevar A mi niño Al cole Y ya estaré Un par de días Sin jugar Al juego En directo Y en consecuencia En vídeo Yo creo A no sé Que me lo monté Bien en el salón Porque Tengo visita Y no sé Si podré Déjame que te recuerde Cómo funciona La cosa Por si se te ha olvidado Ya Visita los gimnasios Reunir medallas No sé Más que el primer paso Considera La llave Que te abrirá Las puertas A los rivales Más fuertes A los que Alguien se puede Enfrentar El pináculo De los entrenadores La liga Para ser exactos Su sede Se haya justo Al noroeste De la ciudad De Ciudad Meseta La liga La liga Pokémon Es la cuna De los entrenadores Donde se distingue A los mejores Entrenadores Tras reunir 8 medallas Tendrás derecho A presentarte A un examen Y si lo apruebas Estarás A un paso De convertirte En campeón Eso sí Antes de Cantar victoria Te verás Te las verás Contra el mejor La mejor Examinadora Que te puedes Imaginar Y a que Y qué mejor Forma de prepararte Mentalmente Que en ese combate Para practicar Conmigo Es el lugar Ideal Vamos Enfréntate a mí No te precipites Campeona Mencirea Después De superar El gimnasio Los Pokémon De menos Están cansados No os cura Joder Mira que hablan Qué cabeza la mía Ando tan acelerada Que se me había pasado Por completo Y ahora La super has curado Tus Pokémon Están listos Prepárate para una buena Otro combate Productivo A ver Light and Rock Vale Pues el que llevo No es el mejor Pero bueno Tengo ya un Light and Rock Vamos allá Vamos a echarle Una salazón Roca veloz No me va a hacer Mucho Salazón Así se va haciendo Daño también Una balanchita Mordisco Mordisco No me hace nada Una salazón Mordisco Vale Abalancha ¿Qué me sacas ahora? Gumi Gumi Es dragón Vamos a ir con este Porque no sé Es dragón algo Pero no me acuerdo Dragón agua Vamos a echarle otra salazón Por si acaso se nos complica No me he fijado en qué nivel son Buah Es que Gumi Hidropulso Están en nivel muy bajos ¿No? Nivel 36 Pues oye Tampoco Ah bueno Se acomoda A mis niveles O al nivel de Tengo 35 Tengo 5 medallas ¿Quieres cambiar? Paumo No Ay mierda Poco eficaz A un eléctrico Ah porque es lucha Por eso es poco eficaz ¿No? Vuelve cuerpo Y fuera No sé cuál es este Es que le dirje Vamos a seguir Me tiene acorralada Es que le dirje Buah Eh Vamos a Vamos a darle esa razón Es su último ¿Eh? Hay que impresionar A la super Tenía que haber sacado El de agua Vale Vale Tanto ardiente Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque me ha dejado Tocadísimo Menuda galleta Nos acabamos de llevar Tan salazón Otro poquito Vale Eh No soy más rápido que él Así que vamos a sacar Es que es tipo fuego Tío Chaval Chaval Cuaval Necesito tu ayuda Pero vamos Vamos a darle una danza acuática Y listo Sin teracristalizar Ni nada ¿Estás en el candelero? ¿Estáis en el candelero? Nos dice Que combate tan emocionante Enhorabuena Claro que sí, amiga Claro que sí No sé si ha podido No sé por qué Lo ha tenido Clarísimo Desde el día Que te conocí Por algo Será, amiga MT Tera explosión Hombre, pues esa De primeras te voy a decir Que no me mola Y entonces Si el usuario Se ha teracristalizado Ataca con la energía De su teratipo Compara sus valores De ataque y ataque especial Para infligir daño Más alto de los dos Ah, bueno Pues No está mal Pero ¿Te mueres? Algún día Tú y yo Nos enfrentaremos En un combate Y pasará la historia ¿Me oyes? Pero es que Si pone entre la explosión Es una movida Porque Piensas que Tal La verdad La niña sale Ha percibido Ciertas expectativas Permíteme 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 Vale Ganado Hemos ganado Perfecto Perfecto A ver Salimos Y guardamos Vamos a darle A guardar Guardamos Vale Lo voy a dejar por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Que os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros amigos Espero que os cuente En el siguiente vídeo Hasta pronto